Aturado en las raíces de un árbol a 200 metros de donde fue arrastrado junto a su esposa por la crecida del arroyo El Chirimoyo, fue localizado el cuerpo del hombre de 65 años de edad, luego de casi cuatro días de búsqueda. Se encontró a don José Luis, ahora los trabajos de búsqueda se abocaron a dar con el paradero de la señora Patricia, también de 65 años de edad. En las labores trabajan elementos de protección civil de Tlajumulco, la propia brigada forestal y la policía municipal del municipio, la comisión de búsqueda de personas del estado, elementos de la unidad estatal de protección civil y bomberos Jalisco y efectivos de búsqueda y rescate desde la Quepaque. En estos trabajos se emplean vehículos tierra, drones, kayaks y el helicóptero municipal El Palomo. Con imágenes de Sergio Olague, Eduardo Aristeo Chávez, Jalisco TV Noticias.